Fouchi, sepí pata, aluja duwa y te remex Toda lino ya, y un tromba lida vilo a mi chifre Dime no pa' guayá, que manda de un gogo mozila Mi tenis pa' ibiés, yo soy un calabinista Vivo lia mamas mú Gua'n ba'n me ba'n niú, pa'n se vizapare me de mi no Ay, vingé, t'a su la fuga y no lo hay que irá Gua'n me ba'n 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 me ba' A tu ropa lleno, o sabore A ti por el pilafrón, o mi quinto harapí Y no en reglina, y no el quinto harap Y no en reglina, y no el quinto harapí Y no en reglina, y no en reglina Y no en reglina, y no en reglina Angu HVUP A input Y no en reglina,asser Y no en reglina Angu HVUP A Y no en reglina Angu HVUP A Apareak Angu HVUP A grantsud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!